Nos encontramos en las inmediaciones de la avenida Industrial para el Noticiero TV Calle. Vamos a conversar con Rita Cummán, que en Evo será principal del Consejo Comunal Ciudad Perdida de la parroquia... ¿Corazón de Jesús? De la parroquia Ramo Ignacio Medes, para que nos informe la situación. Nos encontramos en este momento en el país del PSU, que fuimos invitados ayer para una reunión con el presidente Altilla. ¿Atrá de ella, atrás? Altilla para el PSU, que es un problema de violencia allá, ya que los hombres ya están haciendo lo que no deberían ser. Están quitándole la bolsa a las mujeres allá, y los incapacitados no son tomados en este caso. ¿Entonces qué otros incapacitados han estado aquí? Entonces, vinimos aquí a la reunión, y encontramos que no había nadie de una cubierta. Tenemos también los alumbrados de la cancha, que nos sirve la luz. El acero urbano, que nos está pasando el camión, para dejar la vacía. Y el agua, tenemos también la prima problemática, el agua. ¿Y de cuándo nos tienen el servicio de agua? El agua lo tenemos reducido. ¿Cuándo nos llega? Llega a los 5 centímetros, nos llega en la mañana un poquito, y en la noche un poquito. Y ahorita, pues, tenemos 3 días que nos llega en la noche. Y más cosas que nos llevan, hay gente de la noche. ¿Y otras situaciones que vienen allá? Y el monstruo que rasclara y no está metiendo las pasas. Bueno, estas fueron las declaraciones de la vocera principal del Consejo Comunal de Ciudad Pérdida para el noticiero de Decai. Y les reportó el licenciado Edecio García Sotán. En las cámaras, el licenciado Pedro Lara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!